Hablando de temas de la Fiscalía y de delitos Sevilla, en la Fiscalía General del Estado, el análisis o la investigación que se da en tema del robo de vehículos, pues se da de manera distinta en cada municipio. Lo que representa Tijuana, lo hemos dicho varias veces, con más de 600 vehículos robados por mes, tendría que generar un problemón. No sé por qué no se acaban los carros, ¿no? Sí, y les decíamos, no es que haya 600 personas robándose carros cada mes, ¿no? Entonces, estamos hablando de bandas que están bien identificadas. El caso de Mexicali es distinto, como Ensenada, San Quintín, cada municipio tiene su particularidad, pero los vehículos más robados, ya lo hemos señalado acá, los Hyundai y los Honda, por la facilidad con la que se roban los vehículos antes del modelo, antes del 2016. ¿Qué pasa, Villa? Que, pues, obviamente detienes a un líder o detienes o desarticulas una banda y pareciera que después de salir de la cárcel regresan con todo. Regresan mejor preparados. Graduados. Y regresan graduados, ¿no? Pero también hay otro elemento que, que, que bueno que la fiscal Marilena Andrade lo pone sobre la mesa y son estas denuncias de robo que se hacen de vehículos gabachos y que muchos de ellos son para cobrar seguro, ¿no? Sí, muchos de ellos realmente son los que se utilizan para eso. La mecánica es, es muy sencilla realmente, ya sea o se roban vehículos allá o los compran allá, los traen para acá después de un tiempo, los, los dejan, los abandonan aquí en, 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 en México y para cobrar el seguro allá en Estados Unidos y que, pues, el seguro les da un, una cantidad de dinero importante con la cual pueden comprar un nuevo vehículo, ¿no? Debido a que, eh, les es mucho más redituable esto como ya una especie de negocio para las personas, eh, que tienen seguros con vehículos principalmente, eh, pues, del año que se encuentran en muy buenas condiciones y ya prácticamente se ha hecho una industria ilícita esta en la cual, eh, pues, nos terminan utilizando como basurero, ¿no? Y las empresas aseguradoras terminan por tener que estar viniendo a Mexicali, a Tijuana, a Tecate para recuperar estos vehículos que se encuentran en excelentes condiciones que no se les ha robado absolutamente nada y, pues, cuando los encuentran por fin en Mexicali pues ya se hizo el pago del seguro, ya se hizo todo esto, ¿no? Y que, curiosamente, los encuentran en los primeros cuadros de la ciudad. Claro. ¿No? En el caso de... Los ciudadanos se esfuerzan. En lo que es denominado como zonas nortes, aunque realmente se les llaman zonas centros de Tijuana o Mexicali, y es ahí donde se encuentran, ¿no? En la zona de Tecate. Es en la primera área entrando, porque hasta eso como que les da flojera, ¿no? Sí. A los que... Váyanse a los pueblos, por lo menos, ¿no? O sea... Ahí casi nadie les va a decir nada, ¿no? Váyanse a las... Váyanse a las Sánchez, aparte lo van a desmantelar ahí mismo, ¿no? Entonces, saben, llegan, los dejan ahí y dicen, ¿sabes qué? Salí del antro, salí del bar, y cuando, pues, quise prender mi carro me di cuenta que ya no estaba, ¿no? Entonces, sí, te das cuenta la manera muy obvia que terminan haciendo estos autorrobos. Pero escuchamos a la... Escuchamos a la fiscal. Es una pequeña declaración que dio, pero es importante. No tenemos ningún hecho o denuncia de ese tipo. En cuanto al tema de robo de vehículos, sí es aproximadamente un 30%, como te decía, que puede fluctuar. Y sí, definitivamente presentan sus denuncias para los trámites también de aseguranza. ¿30% entonces son los que pudieran... Aproximadamente. Que son fraudes prácticamente. No necesariamente, no necesariamente. Unos sí son vehículos totalmente robados, ¿sí? Y, este, se localizan de este lado y ellos piden las constancias para sus trámites administrativos correspondientes. Javier Villalba. Sí, es ante el seguro, ¿no? O sea, realmente, más que una autoridad, es como realmente buscar... Bueno, sí, o sea, dicen, me la robaron, pero inició una investigación del lado de Abacho. Lo que no saben los que hacen este tipo de malandrinadas es que la cooperación entre la autoridad estadounidense con la mexicana existe, ¿no? Para este tipo de vehículos. Y recordarás este... que se dio este mismo año, Villa, cuando vehículos que se presume eran traídos desde Mexicali y Tijuana, de origen asiático, y que eran llevados... que fueron reportados como robados, y que fueron encontrados en contenedores en Ensenada, que fueron más de seis... Vehículos rentados. Que eran vehículos rentados, y que después, pues, dijeron, ¿sabes qué? Igual, yo estaba aquí, estaba en Caléxico o estaba acá en San Isidro, quise prenderlo y ya no estaba el carro, ¿no? No se dieron cuenta que uno de los vehículos tenía GPS o que no le quitaron el GPS y lo localizaron precisamente en Ensenada, en unos contenedores, con una investigación que trae la fiscalía para el tráfico de vehículos hacia China, ¿no? Sí, de hecho... Así lo dijeron. El mecanismo que se planteaba era, yo rento un seguro, un vehículo con seguro, un vehículo de, a lo mejor, de lujo, normalmente buscaban vehículos de lujo, ¿eh? Lo rento, ya sea en San Diego, principalmente en Los Ángeles, o incluso más arriba, vienen a Mexicali, cruzan con un vehículo rentado, o sea, a lo mejor los cinco o seis días que lo rentaron, llegan a Ensenada y ahí lo terminan por hacerle unas pequeñas modificaciones y mandarlo a China, ¿no? Donde ya prácticamente no lo van a localizar. Y esto estuvieron haciendo por mucho tiempo y no dudaría que lo siguen realizando. Por lo tanto, ya es una investigación en la cual, pues, no se toca a Baja California, pero sí es una industria dedicada al tema de robo de vehículos para que entiendan que esto se da también mucho del otro lado de la frontera. Se da incluso hasta más estructurado y que ya se vuelven hasta redes internacionales, ¿no? En dos países binacionales o que incluso ya tienen mucho más, una estructura mucho más organizada o tan organizada como cualquier otra actividad ilícita considerada como tal. Porque es un negocio redondo o es un negocio redondo, Villa, porque estamos hablando de autos de lujo. O sea, no se robaron un Jetta, ¿no? Un Zuru, como decíamos. Un Jetta 2002. Y bueno, si usted lo tiene, no me estoy burlando de su carro, pero usted sí sabe que... Es otro tipo de mercado. De vehículo. Un Jetta 2001, 2002, ahí los desmantelan. Bueno, que de hecho los Volkswagen no se los roban, ¿eh? Por cierto. Oye, no le estás ayudando nada a la gente que tiene su... que tiene su Zuru. Pues no, yo no los quiero ayudar. No, 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 pero yo lo que trataba de decir era que no me estaba metiendo con su carro. Cada uno puede tener su carro a medida de sus posibilidades, ¿no? Pero son utilizados, sí, tiendo, para desmantelarse o venderse al kilo directamente. O quitarle... bueno, desmantelarlo, pero quitarle el catalizador, ¿no? Pero en el caso de estos vehículos son los carros de lujo, que fueron descubiertos desde, creo, Volvo, BMW, Lexus. Entonces, en aquella ocasión, en este año en la Ensenada, más de seis que fueron ubicados. Y, obviamente, de modelos recientes. O sea, ese es el... es como el robo VIP, por así decirlo, porque son vehículos rentados. Les repito, no contaban que seguramente uno de los carros tenía GPS, porque fue así que los localizaron muy fácil. La investigación, la fiscalía ya no ha dicho nada más, ¿eh? Cuando esto, como dices, Villa, se trata de un negocio internacional. Sí, a lo mejor tendría que intervenir Fiscalía General de la República, o no sé bajo qué esquema. Pero sí, nomás le comento, los vehículos Volkswagen son los que tienen los mejores mecanismos de seguridad. O sea, es mucho más difícil robárselos que cualquier otro vehículo u otro tipo, ¿no? Y, pues, aparte, la recomendación de los vehículos de botón... Excepto el bocho, ¿no? Yo creo que el bocho ha sido muy fácil de robar. Sí, bueno, sí, en su momento, ¿no? Lo cargas y te lo llevas, ¿no? No sé quién quiera robarse un bocho. Yo tampoco. Bueno, sí, ya es que se pone muy de moda, ¿no? Pues, sobre todo Mexicali, porque están en la refri, ¿no? Es que esos carros, es complicado que les instalen una refrigeración, entonces... Pero sí, o sea, hay clubes de bochos, ¿no? Que sí tienen Mexicali. Sigo sin entender esa existencia de esos grupos, pero bueno, ¿no? Cada quien tiene la fascinación con los vehículos que quiera. Tú vas a ser un grupo de Challenger. Sí. Yo no creo que alguien quiera de... Un vehículo de Tucson. Yo no creo que alguien quiera ser un grupo. Si usted tiene una camioneta de Tucson, no importa el año, podemos ser un grupo, usted y yo. Nos tomamos un café para platicar. Un techay. Vamos a ser así que se platican. No vamos a hacer ruido. Sí, no. No vamos a molestar a nadie. Tranquilito. No vamos a estar dando vueltas. Yo no sé por qué lo quisiera hacer, ¿no? Si no vamos a hacer carreras clandestinas. ¿Dónde lo compraste? En la agenda. ¿Y tú? ¿También? Sí, estaba fácil comprarlo. No era tan caro. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia. ¿Por qué? No.